Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aquí les traigo el mensaje de nuestro amadísimo Alcange Miguel para este precioso día. Esperando de verdad que este día sea lleno de luz y de amor para todos ustedes, mi corazón. Y que cada persona que venga a abrir este video, este video sea energía de sanación, prosperidad y amor para ti y los tuyos, dulzura. En tu hogar, reine solo la paz, el amor y la prosperidad, mi amor. Son mis mayores deseos a través de este mensaje que nos dará nuestro amadísimo Alcange Miguel. Vamos a ver, dulzura. Hoy traigo, wow, hoy traigo el oráculo de energía. Es un oráculo muy bonito con unos mensajes muy preciosos. Este oráculo también tiene una afirmación en positivo. Está bien bonito. La verdad es que espero que le guste. Ya he trabajado varias veces con él. Tengo una carta acá. Esta carta es de advertencia. Esta carta, mi amor. Pero yo voy a ir a buscar al libro para darte más detalles sobre esta carta de usura. Porque los mensajes están en inglés. Ya lo saben. Acá en mi país es muy difícil conseguir un oráculo en español. Muy, muy difícil. Vamos a ver, consejos. En el oráculo de energía cayó la carta 25. Esa mujer que se ve ahí detrás de esa cortina. Esta carta significa, ilustrándome, llevándome de la imagen, es una advertencia, es una persona. Alguien te está chequeando, dulzura. Alguien está espiándote. Alguien está espiándote. Pero quiero darte el mensaje completo de esta carta. Es la carta número 25. Aquí está. Engaño. Perdón. Engaño. Esta carta se refiere al engaño, dulzura. Táticas ocultas, manipulación. Alguien a tu alrededor que te está manipulando. Alguien a tu alrededor te está ocultando cosas. Alguien a tu alrededor. Alguien cerca, muy cerca de ti. Puede ser pareja. Puede ser amistad. Puede ser compañero de trabajo. Alguien a tu alrededor, dulzura, te está mintiendo. Está ocultando cosas importantes en tu vida. Está haciendo cosas a tus espaldas. Alguien hace cosas a tus espaldas. Así que, mi vida, sea pareja, sea familiar. Cuídate de una persona, dulzura. Sobre todo si esta persona, mi amor, se dedica, por ejemplo, a manipular a las otras personas que tienen alrededor. Es así alguien manipulador, manipuladora. Ten cuidado. Y si siente que tu pareja, mi amor, te está engañando, pues esta carta de dulzura te confirma un sí. La afirmación, y puede ser también tú a alguien, mi amor, para esas personas, por ejemplo, si eres tú que le estás ocultando algo a alguien o estás teniendo un romance a escondida de tu pareja, mi corazón, esta carta, mi vida, se refiere a ti. Y la afirmación, se las voy a decir. Soy honesto conmigo mismo y con los demás. Y atraigo gran honestidad, integridad y apoyo del universo. Cuando somos honestos, cuando somos personas honestas, tanto con nosotros como los demás, atraemos apoyo de nuestro Creador hacia nosotros. Alguien, mi vida, o tú no estás siendo honesta, honesto con alguien, o alguien muy, vuelvo y le repito, muy cerca de ti, muy cerca de ti, no estás siendo honesto, honesta contigo. Muy cerca de ti. El mensaje del Arcángel Miguel. ¿Dónde está mi libro de Miguel? Ábelo acá. La carta 20 de Miguel. Aquí está. Nuevos principios frescos. Aquí está. Esta carta. Nuevos principios y un fresco inicio, dulzura, viene para ti. A pesar de tener a alguien, dulzura, que te está ocultando cosas, a pesar de tener a alguien que no es honesto contigo, alguien que es hipócrita, manipulador, manipuladora, dulzura. El Arcángel Miguel te dice, mi amor, que vienen nuevos principios, nuevos comienzos para ti, dulzura, con aire fresco, mi amor. Cosas buenas vienen para ti. Un capítulo de tu vida se cierra y otro comienza. ¡Wow! Un capítulo se cierra, mi amor, y otro comienza. Te voy a dar un mensaje antes de continuar leyéndote esta carta. Mi amor, si terminaste una relación por engaño, por una traición, no te preocupes, dulzura, porque algo muy bueno viene por ahí para ti. Si te despidieron de un trabajo porque alguien hizo cosas para perjudicarte, no tiene que ser brujería, puede haber sido, pírenle la cara a esa persona, pero para otro, por ejemplo, que una persona te ocultara cosas que tú tenías que hacer para perjudicarte o malmetiera contra ti, hablara cosas de ti e hiciera cosas y te culparan a ti y te despidieron, te quedaste sin trabajo o una relación se terminó por culpa de una traición. Lo que sea que haya pasado en tu vida, mi vida, lo que sea que haya pasado en tu vida, no te preocupes o lo que esté pasando en tu vida, no te preocupes, es porque mira qué carta más hermosa, mira qué mensaje más bello te da el Alcanje Miguel a ti, dulzura. Cuando un capítulo de nuestra vida se cierra, otro comienza a florecer. En este momento quizás solo vea los primeros destellos de este comienzo, por lo que el Alcanje Miguel envía esta carta para ayudarte a seguir adelante. Hay una gran sorpresa esperándote. Mantén la fe y un pensamiento en positivo, mi amor. Oración. Recuerda, dulzura, que si quieres anotar la oración puedes pausar el video y hacerlo en lo que busca lápiz y papel. Gracias por traer nuevas oportunidades, por darme tu apoyo, por apoyarme a liberar y sanar mi pasado. Lléname de confianza mientras experimento cambios en mi vida. Consejo, mi amor. Consejo del Alcanje Miguel para ti, amor verdadero. Para esas personas, dulzura, que rompieron, que se terminó una relación por un engaño, por una traición. Mi vida, tu próxima relación es nada más y nada menos con una alma gemela, una llama gemela, es tu amor verdadero. Este capítulo se cerró, mi vida, en tu vida para que tu amor verdadero entrara a ella, corazón. Y si vamos a nivel económico, el trabajo, mi amor, que tú siempre has querido soñar, que tú has soñado, que tú siempre has querido, eso que siempre has querido hacer, pues mi amor está en camino. Ese que salió, ese despido fue para que el trabajo que te encanta, lo que te gusta trabajar, eso que te ayuda, te hace sentir como un niño, como una niña, cuando lo estás haciendo, mi amor, eso está en camino. Prepárate, dulzura. Trabajo, el trabajo que siempre has soñado lo vas a tener. Mientras tanto, deja que tu espíritu juvenil cante de la alegría, porque cosas buenas vienen para ti, dulzura. Cosas muy buenas vienen para ti, mi amor. Así que no te preocupes por lo que haya pasado en tu vida, mi amor. Hasta aquí les dejo el mensaje para este día. Si le gustó, dale like. Ay, si no, dulzura, déjalo pasar, que ya vendrá otro que sí resuene contigo. Que nuestro amadísimo Arcángel Miguel, mi amor, esté todo este día contigo y las cosas que tú amas, tus hijos, todo lo que tú amas, mi amor, esté bajo la sala del Arcángel Miguel. Los amo, mis amores. Y le invito a que vayan por Instagram, LunaDebora1. Hoy estaré subiendo el horóscopo de la 48 hora. Tiene el mismo logo del canal para el que no lo sabe, por si eres nuevo a mi canal. Recuerda, mi amor, que si quieres seguir recibiendo estos mensajes del Arcángel Miguel, suscríbete y pícale al canal. Los amo, mis amores. Bye.